Me llamo Juliana Rojas, tengo 32 años, soy venezolana y tengo tres años practicando el running y un año practicando triatlón. Le tengo mucho amor al correr, le he dedicado mucho tiempo, mucha pasión y mucho amor a este deporte. Comencé a hacer un poquito de bicicleta para fortalecimiento y empecé a meter un poquito de natación, un poquito de bicicleta y cuando me di cuenta ya estaba haciendo triatlones. Empecé con los cortitos, en donde salía un poco tarde del agua, pero una vez que me montaba en la bicicleta me sentía muy cómoda y una vez que empezaba a correr aún más. Mis metas de corto plazo se han cumplido, las de mediano plazo son las del año que viene, tengo mi calendario de carrera y de triatlones que deseo hacer y las de largo plazo, poder seguir corriendo hasta que envejezca. Quiero poder hacerlo hasta que sea viejita, viejita. No hay limitaciones para hacer lo que tú quieras cuando algo te gusta, no hay limitación de edad para tú comenzar un deporte o una actividad física. Yo soy el mismo ejemplo de eso, comencé tarde, ya después de los 30 años. Entonces yo creo que eso es lo importante, que no solamente te sumerjas en el trabajo, en el estrés del día a día, en el tránsito. O sea, creo que vale la pena complementar tu vida con otras actividades que te produzcan y te generen placer. Yo los invito a que practiquen un deporte, les invito a que salgan de sus hogares y de la cotidianidad del trabajo a hacer algo diferente. Y bueno, que nunca es tarde para comenzar a hacer lo que te gusta hacer.